Gracias a BYU Pathway Worldwide, puedes mejorar tu empleo mucho antes de obtener un título universitario. Así funciona. En asociación con BYU Idaho y Ensign College, BYU Pathway Worldwide ofrece acceso a certificados en línea y títulos universitarios en las áreas de negocios, tecnología, salud, comunicaciones, familia y estudios profesionales. Cada programa de estudio está formado por certificados. Un certificado normalmente consta de sólo cinco cursos, pero pueden ser completados en menos de un año. Para obtener una licenciatura, los mismos tres certificados de alta empleabilidad de tu elección forman la base de un grado técnico superior y un título universitario sin ningún costo ni tiempo adicional. Una de las mayores ventajas de obtener certificados durante el proceso de estudiar una licenciatura es que puedes conseguir trabajo o calificar para un mejor empleo mucho antes de graduarte. De hecho, más de la mitad de los alumnos en busca de empleo reporta que ha conseguido ganar más dinero después de obtener su primer certificado y luego ve incluso mayores ingresos al completar sus estudios. ¿Tienes ganas de conseguir mejor empleo ya? Asegura varios certificados en el camino hacia tu título universitario.